¡Por esa lengua te la voy a jalar! ¡Escúpero ya! Esto es La Lengua, auspiciado por Vivir Seguros. Para protegerte, cuenta con nosotros. Pues era imposible no arreglarte, acicalarte un poco, pero claro, yo era esta niña súper alta, súper delgada. Parecía un niño realmente. ¿Ah, sí? Sí, era muy tomboy, ¿sabes? Era muy tomboy. Y en algún momento me corté el cabello chiquitito, que cuando empecé el modelaje me cortaron para un tema de look, ¿sabes? Para hacerlo un poco más fuerte, pero ahí parecía un niño. Entonces yo no desarrollaba, mis amigas desarrollaban y tenían este cuerpo como que súper sensual y sexy, estaban listas para, ¿sabes? Para agarrar a alguna víctima y yo era como que, ok, creo que me pongo un poco de push-up, no sé, ¿qué hago? Es una locura, sí. A mí me pareció sorprendente, sobre todo cuando fui padre, entendí el tema del vínculo de la mujer con la lactancia, pero conversando con ginecólogos y especialistas, entendí el vínculo y la representación de la mujer con su pecho. O sea, con esta idea que en algún momento va a ser maternal, si es que llegas a ser mamá, no es obligatorio, pero con este inicio de, es como mucho, y de repente voy a decir una tontería, yo soy hombre, lo digo con entre paréntesis antes que alguien se moleste, siento que mucho de la feminidad de la mujer puede estar en esa parte, ¿no? Mira, es muy cierto lo que dices, pero creo que es porque estamos en probablemente Perú, ¿sabes? Enfocándolo aquí en nuestro país, es un país realmente súper machista, ¿sabes? Entonces, obviamente el macho siempre se encuentra con esa visión sensual, sexy de la mujer y todo es del, claro, del torso para arriba. Entonces, o también la parte de atrás también. No sé qué decirte con esa. Entonces, sí. Creo que hay un tema de los extremos en todo caso. Pero claro, yo como mujer, ¿sabes? Mi estereotipo era súper delgado, o sea que no podía hacer nada para cambiar cómo me veía. Y claro, cuando tenía 13, 14, 15 años, no desarrollaba como mis amigas, ¿sabes? Y te hacía ruido eso. Claro, me sentía fatal, me sentía que no era, ¿sabes? Que no era atractiva. Me sentía el patito feo, ¿sabes? De mi grupo. Qué locura. Es una locura. Y claro, y me ha pasado que cuando me iba a quinceañeros, era que sí, me metí algo para tratar de volumir, ¿sabes? Una media por ahí, un algoncito. Sí, pero sí, era eso, ¿sabes? Esa idea que no era de mí, era de la sociedad. Totalmente, claro. Entonces, creo que esas fueron una de las ideas en que yo crecí, me vi rodeada, y que si no desarrollabas, si no tenías estos pechos voluminosos y estas curvas, ¿sabes? Entonces, realmente no era sensual y no era sexy. Y luego me pasó también cuando me descubrieron como modelo. Y este descubrimiento era para una agencia internacional, o sea, que estaban buscando modelos de alta costura. Y cuando esta amiga me dijo, oye, deberías de inscribirte, están buscando modelos internacionales, yo decía, también, mi idea era estas modelos, ¿sabes? De bikini, y yo decía, por Dios, me has visto, o sea, no voy a llegar. Ah, tu rollo era con el cuerpo, digamos, en ropa de baño, en bikini. Exacto, en ropa de baño, en bikini. Y yo decía, no, me dice, prende la televisión y ve Fashion TV. Y es la primera vez que prendí la televisión y vi Fashion TV, y me vi reflejada en esas chicas. Y dije, wow, lo puedo hacer, me veo ahí. Entonces, acepté hacer la audición y todo. Y también, cuando vine, cuando comencé a trabajar como modelo aquí en Perú, hubieron también esos, esos un poco estereotipos en que decían, ay, probablemente ella es, ¿sabes? Tiene alguna enfermedad, no se cuida, o tiene anorexia, o tiene bulimia. Y yo era literal, ¿sabes? Mi mamá estaba como que, ok, ¿cómo les digo que ella come como un camionero? O sea, ¿cómo se los digo? ¿Cómo digo que tenemos que, ¿sabes? Que decirle, ok, basta, porque ella come demasiado. Claro, es tu fisonomía y es tu cuerpo. Exacto, entonces era una locura saber de que estaba siendo tan, ¿sabes? Tan criticada y tan, como que, el estereotipo para mí era completamente distinto. Es que creo que muchas historias se han escuchado sobre las supermodelos, sobre todo, como que básicamente se alimentan de agua y de lechuga para tener ese cuerpo. Claro, hay testimonios en los que definitivamente la anorexia y la bulimia entran en un plano preocupante. Me alegro que en tu caso no tengas que hacer este tipo de cosas, pero en algún momento imagino que has tenido, no sé, yo he escuchado alguna vez cuando estaba en algunos desfiles, nunca he estado en un desfile, pues, del extranjero, pero aquí en Perú, no sé, Lima Fashion Week, cuando has trabajado en polizontes, tenía que cubrirlos. Era como, hoy día, básicamente he comido una lechuga con un brócoli con limón, con harta agua porque tengo que estar sumida, flaca. Es más, en mi misma esposa lo he escuchado en algunos desfiles que ella hacía, no tanto de alta costura porque chatita, sino en otro tipo de desfiles, que también tenía, pues, un cuerpazo. Y yo decía, esto debe ser un estrés fuerte. Entonces, ¿cómo manejas eso de trabajar con tu cuerpo como herramienta de trabajo? Bueno, eso es parte del trabajo. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, cuando yo, yo al inicio no sabía nada sobre esta industria, absolutamente cero. Obviamente había trabajado aquí en Perú, pero cuando llegué a Nueva York o a París, la industria era completamente distinta. Y tuve la suerte de trabajar, por ejemplo, con diseñadores como Vivian Westwood, como rodarte, sabes, que me agarraban, me contrataban como modelo, pero no solamente era como que, ok, ven a modelar y te vemos en el desfile. No, era que, se llama como exclusiva, exclusive model. ¿Y qué pasa con ese exclusive model? Es que no puedes hacer ningún show, ningún desfile en el Fashion Week de esa ciudad. Y luego te agarran dos semanas antes del Fashion Week y hacen, toda la ropa la hacen a tu medida. Guau, es como un trabajo para que la cosa brille. Y aparte es un trabajo que te va gestando también tu capital humano, supongo. Aprendes un montón de cosas, ¿no? Exacto, muchísimo. Entonces, yo era un trabajo súper arduo y súper difícil porque eran horas, sabes, de trabajar no solamente con la diseñadora, pero con todos los costureros que hacían cada prenda, porque era entre dos a tres costureros por cada prenda. Y luego lo hacían a mi cuerpo, pero ¿qué pasa? Claro, lo hacían a mi cuerpo, pero las otras modelos, muchas de ellas eran parecidas las medidas hacia mi cuerpo, pero otras no. Entonces, cuando tú vas a una audición para un desfile, no es, y eso lo aprendí después de varias temporadas, ¿sabes? No es que no te acepten por cómo te ves o por quién eres o por qué no les gustaste. No, es porque ellos tienen que seguir unas medidas, unos parámetros que han trabajado por arduos meses para poder hacer la colección. Y, lasimosamente, si entras en los pantalones, quedas. Si no, no. Ah, sí, así de claro. Sí, es así de duro. Y no es nada en contra de la niña. O sea, somos súper jóvenes cuando comenzamos a hacer Fashion Week. Entonces, nos los tomamos muy personal y el trato probablemente debería de cambiar, pero lastimosamente son meses de trabajo que a veces nosotras no nos educan de esa manera como decir, ok, no es personal, no te lo tomes personal. Simplemente, si la ropa queda, quedas. Si no, no. Y yo veo este lado artístico, por decirlo, en esto que me cuentas, porque hay textileros, artesanos, personas que están dedicadas a crear una propuesta artística. Pero, ¿por qué crees que siempre está asociado a un lado muy frívolo? Tú, como modelo, debes haberte sentido en algún momento muy cerca de gente que tal vez era muy frívola. Sí. Y tal vez era gente que era muy artística. ¿Cómo moverse en esa línea y no caer en la frivolidad constante? Yo creo que es un sentimiento, es un feeling, ¿sabes? Yo, personalmente, mi carrera siempre me he llevado con la conexión que tengo con la persona que tengo al frente. Si una persona es, ¿sabes? Me trata mal o me hinca con la aguja y le digo, hey, me duele, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, ¿sabes? Digo, ok, no puedo trabajar. Y agarro mis cosas, llámame gente y me voy. ¿Sabes? Porque es el trato. Y yo me cuido, personalmente. Pero, lastimosamente, sí. Es una industria muy fuerte, muy dura. Una industria en que a veces no les importa realmente cómo tú te sientes, sino cómo tú te ves y van a usar ese maniquí, el que tú eres, usarlo y... Porque además lo usan una hora en el desfile y luego... Sí, y luego, chao. O sea, pero me ha pasado en que, claro, hay muchas chicas en que las han confirmado para un desfile, por ejemplo, y luego en el mismo desfile o en las mismas fotos no les ha gustado o algo ha pasado y las mandan de regreso a sus casas. Eso para mí es lo peor que he visto. No te pierdas el video completo. Suscríbete y activa la campanita. Esto es La Lengua, auspiciado por Vivir Seguros. Para protegerte, cuenta con nosotros. La Lengua, auspiciado por Vivir Seguros. La Lengua, auspiciado por Vivir Seguros. La Lengua, auspiciado por Vivir Seguros. La Lengua, auspiciado por Vivir Seguros.